El trabajo adquiere cada vez más una significación nueva. Es el factor que desarrolla la conciencia de los trabajadores más que ningún otro. Y más todavía cuando esos trabajadores ejercen su trabajo en lugares que no les son habituales. Se convierte entonces en un vehículo de ligazón y de comprensión entre nuestros trabajadores administrativos y los trabajadores manuales para preparar una nueva etapa de la sociedad donde no existirán las clases y por lo tanto no podrá haber diferencia ninguna entre trabajador manual o trabajador intelectual, entre obrero o campesino. Por eso nosotros tratamos de ser fieles al principio de que los dirigentes deben ser ejemplos. Ser el hermano menor del Che, ¿no? ¿Qué historia? Sobre esto de qué significa, ¿no? De qué se siente, ¿no? Es una pregunta reiterada y creo que por ser reiterada interesa y hay expectativa en la gente, ¿no? Primero que es muy común que cuando yo me presento en algún lugar y hay alguien que diga, porque en general yo no llego a un lugar y digo yo soy hermano de Che. Entonces, pero alguien dice yo soy hermano de Che, entonces sorpresa, ¿no? Y hay como la cosa de decir no puede ser, ¿cómo? No, no puede ser, no hay, no. No es posible que un hermano de Che exista, que hable, que pueda reírse, puede ser chingado. Entonces hay una incredulidad sobre que semejante icono, mito, personaje o como todo lo que lo pueda llamar, tenga un hermano de carne y hueso común, normal, ¿no? Entonces, a partir de ahí también hay una pregunta, ¿qué se siente, no? La gente se pregunta, ¿y cómo? ¿Qué sentís? ¿Y qué sentís vos? La primera cosa es que hay un antes y un después. Antes Juan Martín Guevara era Juan Martín Guevara, después era Juan Martín Guevara, hermano de Che. Cada vez más Che y cada vez más grande Che, ¿sí? Pero hermano de Che. Entonces, hubo que, dirían los psicólogos, trabajar esta cuestión de que además de ser Juan Martín, sea hermano de Che y que no pudiera haber neutralidad ninguna en la gente respecto de que esto, ¿no? De ser hermano. En momentos difíciles, digamos que la situación más complicada, en momentos más fáciles nunca neutralidad, pero bueno, menos complicación. Ahora, ¿qué se siente? Por un lado, sigo sintiendo que es mi hermano. Sigo sintiendo una cosa que no lo he dicho muchas veces, pero hay algo que la generación, la generación nuestra, te ha sentido y que personalmente lo he sentido como hermano más, es que te mataron, ¿no? Te asesinaron, que solo debiste haber estado. ¿Por qué no estuvimos ahí? ¿Por qué no te acompañamos en ese momento? No solo porque vos lo hiciste todo clandestinamente y no quisiste, sino porque uno, ¿no? Es decir, ese sentimiento, no es que ese sentimiento significa debí estar, sino un sentimiento, ¿no? Qué soledad, metido ahí en el medio del monte, metido en el medio, o sea, cosa medio árida, ¿no? ¿Te hubiera gustado estar con él? Al menos no sé si me hubiera gustado, digo, no haber estado, ¿qué pensaste, no? De tus hermanos, de tu gente, ¿qué es lo que...? ¿Vos pensabas en nosotros? Nosotros no estuvimos pensando todo lo que debimos en vos, ¿no? Un poco por ahí, ¿no? Esto es una de las cosas, ¿no? La otra es, sigue siendo mi hermano, sigo recordando cosas, trato de que esas cosas no se desvirtúen, no se diluyan, ¿sí? Pero tampoco que no olvidarlas, ¿no? De tenerlas presente. No te digo tenerlas presente como pioneros por el comunismo seremos como el Che, no. No te digo ser referente, entonces si una cosa no me sale bien, ¿qué haría el Che en esta situación? ¿Qué no me sale bien? ¿Qué haría mi hermano, mi hermano mayor? No. Tenerlos presentes con cariño, como él miraba, como esas miradas de las fotos entre Beatriz y él, ¿no? Esas cosas como... Yo dije alguna vez que Beatriz un día dice, ¡Ay! Dicen que el Che es comunista. ¿Cómo va a ser comunista si es tan bueno? Entonces, esas cosas así, ¿no? De ese cariño sin límite, ¿no? Y después, bueno, tratar de que no haya una... Haya la posibilidad de que la gente que quiera saber qué es lo que pasó en esta etapa de Latinoamérica, en esta etapa del mundo, en la que él pasó y en la que todavía continúa, porque yo creo que el hecho de que tanta gente distinta en distintos lugares siga teniendo presente esta figura es porque hay algo que no está resuelto, ¿no? Hay algo que no está resuelto. Entonces, tratarán de convertirlo en un Cristo crucificado y que... pero no van a poder realmente, me parece, decir que esto se resolverá en la próxima vida, se resolverá en el futuro. Pero hay un futuro posible no resuelto, ¿no? Muchísimas gracias. Un gusto. Nosotros no podemos dejar de exportar ejemplos como quieren los Estados Unidos, porque el ejemplo es algo espiritual que traspasa la frontera. Y lo que seguramente afirmamos aquí, ante esta conferencia y ante la paz de los pueblos, es que si no se toman medidas urgentes de prevención social, el ejemplo de Cuba sí prenderá en los pueblos. ¡Gracias! ¡Gracias!